El gobierno argentino enviará fuerzas federales para combatir el narcotráfico en la ciudad de Rosario. La oficina del presidente Javier Milé informó el domingo que la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario asistirán a la Policía de la Provincia de Santa Fe, a pedido del gobernador Maximiliano Puyaro. Y agregó que la medida incluye el envío de las Fuerzas Armadas para brindar apoyo siempre dentro de los términos de la Ley de Seguridad Interior. El anuncio tiene lugar tras una serie de hechos de violencia en esta ciudad, la tercera en tamaño de Argentina con 1.300.000 habitantes y la de peor tasa de homicidios a nivel nacional. Dos taxistas, un chofer de ómnibus y un empleado de una estación de servicio fueron asesinados esta semana. Los ataques responden, según el gobierno de Santa Fe, al endurecimiento de las condiciones de detención de los presos de alto perfil en las cárceles de la provincia. Puyaro busca terminar la construcción de una prisión de máxima seguridad y el martes difundió imágenes de presos tratados en un estilo que políticos y académicos acusan de ser una copia del que utiliza el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En el caso del empleado asesinado en la estación de servicio, los perpetradores dejaron una nota en la que aclararon que esta no es una guerra por territorio, sino contra el gobernador y el ministro de Seguridad provincial. También reclamaron por los derechos de los presos bajo la amenaza de matar más inocentes.